Hola, si quieres conocer la diferencia entre técnica e instrumento de forma fácil, con este vídeo lo vas a aprender. Vamos a ver una tabla comparativa entre técnica e instrumento, donde a la izquierda veremos tres técnicas de investigación, las más importantes y las más usadas, y a la derecha vemos el respectivo instrumento. ¿Qué es una técnica? Una técnica es una estrategia de recolección de información. Entonces, ¿qué es el instrumento? Es el recurso o el formato con el cual yo voy a aplicar la técnica. Vamos a ver un ejemplo de cada uno. Entonces, técnica de encuesta, instrumento cuestionario. Supongamos que yo quiero saber qué piensan los clientes de una empresa sobre el servicio que recibieron, sobre la atención que recibieron. Entonces, yo diseño, es decir, creo el instrumento. Entonces, me invento una parte inicial donde le explico a la persona qué es lo que tiene que contestar y luego le propongo que conteste una serie de preguntas con ciertas respuestas ya predeterminadas. Esto sería un típico cuestionario. Entonces, en ese caso, lo que vemos en pantalla no es la técnica, sino que es el instrumento diseñado. O sea, lo que diseña el investigador es el instrumento de acuerdo con la técnica que él eligió. Ahora, supongamos que yo lo que quiero es conocer la opinión sobre el transporte público que tienen las personas. Entonces, yo digo, bueno, no voy a hacer encuesta, más bien voy a hacer preguntas abiertas y voy a tener una conversación con algunos habitantes de una ciudad acerca del transporte público. Entonces, la técnica que yo elegí se llama entrevista y el instrumento se llamaría guía de preguntas. Yo acá lo que voy a tener es una serie de temas a indagar o literalmente las preguntas que voy a realizar durante el diálogo que voy a tener con mi entrevistado. Por último, observación. Entonces, ahora supongamos que yo estoy investigando el comportamiento de un grupo de niños en un salón de clases. Entonces, yo elegí que la técnica que voy a usar no va a hacer entrevista, no voy a dialogar con los niños, no va a hacer una encuesta, no voy a pasarles hojas para que ellos rellenen un formulario, ¿no? Sino que me voy a parar en un rincón del salón y simplemente voy a observar. En ese caso, tengo que tener un instrumento que sería la ficha o la guía de observación para yo saber qué es lo que voy a observar. Lo que vemos en pantalla, entonces, no es la técnica, sino que es el instrumento que yo diseñé para aplicar esa técnica que yo elegí. Entonces, para concluir, técnica se puede definir como estrategia de recolección de datos en una investigación. Por ejemplo, encuesta, entrevista u observación. E instrumento se puede definir como recurso o formato diseñado por un investigador para aplicar una determinada técnica de investigación, como por ejemplo, el cuestionario, la guía de preguntas o la ficha de observación. Si este vídeo te sirvió, dale me gusta, suscríbete y recuerda que investigar es fácil.